Los bienes reportados por las FARC al Estado después de dejar las armas quedarían congelados si el Tribunal para la Paz decide aceptar esta solicitud. Las medidas cautelares fueron solicitadas por un fiscal de la Unidad de Investigación de la Justicia para la Paz. La petición busca mantener la seguridad jurídica de los bienes para garantizar que sean usados en la reparación material de las víctimas. La definición se verá a conocer en los próximos días en una audiencia en el tribunal. Hasta el momento, los bienes que han sido entregados por las FARC son custodiados por la Sociedad de Activos Especiales.